Entre ellos y ellos son... Favec, Veloz, Fabio. Favec, Veloz. Favec, Veloz. Dios de mi vida. ¿Qué milagro que te dejas ver, mi querido Favec? Favec, muy bien. ¿Verdad? Favec. Estoy en todo, amigo mío. ¿A qué hora se empieza a bailar Favec? Dije primero Quebec porque uno de mis productores me dijo... Se llama Quebec, me dijo. Ah, bueno. Dijo, nada Quebec. Dije, bueno, ¿qué? ¿Cómo estás, Karola Preciosa? Muy contenta, contentona. ¿Verdad? ¿Cómo se sienten en Bailadísimo? Este, muy bien. Ahora sí no nos caemos. Eso debe haber pasado ya. Sí, hombre. Ese fue el pequeño errorcito, pero se compuso y se corrigió. Y tuvieron buena calificación. Muy bien, gracias a Dios. En tercer lugar no es nada malo para empezar. Nada más que nos pusimos la vara muy alta. O sea, hay que sorprender la próxima semana. La próxima semana, sí. Y hay que bailar muy bien. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Pues aquí están ahora de jurado. Ustedes van a calificar junto con la banda de Acábatero. Ahí estamos. Van a calificar el patinaje de los compañeros. Les vamos a poner los pasos y después calificamos. Ya está. ¿Quieres poner los pasos en este momento? No sé, pregunto, pregunto. ¿Cuál es la dinámica? A primero hay que verlos. Vamos a ver los participantes. Ok, primero vamos a ver.